¡Hola, chicos! Hola, chicos. Gracias. Hacemos unos falsos en este colegio y pensar que por ahí uno de esos fue responsable de ese diario. Ay, bueno, Vico, ya puedo olvidarte de eso, ¿sí? ¡Disfrutá tu vuelta! Bueno, sí, tenés razón. Gracias, mía. Ten deuda con vos. Ya sé cómo me lo podés pagar. Necesito que me ayudes a buscar un chico que me guste. Y bueno, vamos a ver a los chicos de quinto. ¡No, no, Vico! No hay que movernos un centímetro. Ya encontré lo que buscaba. ¡Ah! ¿Quién es ese? No sé, pero voy a averiguarlo. ¡Hola! Hola. ¿Señitas algo? ¿Buscas algo? Sí, estaba buscando a la hora del tercero. ¡Ay, qué sé! Vamos a ser compañeritos. Yo me llamo Mía, ¿y vos? Joaquín, ¿así que vos sos mía? ¡Ay! ¿Ya te hablaron de mí? ¡Ay, Niko, contame qué te dijeron! ¡Please! Veáte el diseño, ¿eh? No es Joaquín. ¿No lo vieron al bombonazo nuevo? Al ruedecito. Al deforme ese, sí. De vos no hablo, Guido. ¿No lo vieron? ¿Es un nuevo buscas? Divina, sí. ¿No es ese de allá? No. No rompo, seguro. Tú que sí que quedas. Quizá no exista el momento perfecto. Pero las cosas de pronto se dan. Simplemente será un vistazo.